Cerca de 200 venezolanos, entre ellos 17 menores, que habían llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades, comenzaron el camino de regreso a su país. La mayoría de ellos vivía de la informalidad y tras los aislamientos ordenados para evitar la propagación del coronavirus, vieron reducidos sus ingresos. Bueno, yo trabajaba aquí vendedora ambulante. Ya con esto de la epidemia, las ventas cayeron un 80, 90%. Ya las personas no querían ni siquiera recibir por miedo a contagiarse. Ya de un 40 mil pesos que yo me hacía diario, ya me hacía 15, 11, no me hacía nada. En 10 autobuses, los migrantes cruzaron el país de oeste a este para llegar a la fronteriza ciudad de Cúcuta, en donde esperan ser recibidos por las autoridades de Venezuela con una cuarentena en pleno punto limítrofe. La operación humanitaria fue financiada por la alcaldía de Cali y tuvo un costo aproximado de 18 mil dólares. Las autoridades de esa ciudad venían buscando la forma de dar solución a las decenas de familias que desde hace varios días se habían ubicado en un parque, muchos de ellos recién llegados de Ecuador. Colombia registra 2.979 casos confirmados de coronavirus y 127 muertes, mientras que en Venezuela, según el conteo oficial, hay 189 contagiados y 9 fallecidos.